Y seguimos con miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre en Dajabón, quienes decomisaron más de 110 libras de marihuana, que eran transportadas a bordo de un camión por esa zona fronteriza. Ramón Medina nos presenta los detalles. Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, Cestrón, detuvieron en el día de hoy a una persona el cual se desplazaba a bordo de un camión marca Daihazu por la comunidad Los Miches de este municipio, llevando consigo una gran cantidad de un vegetal que se presume es marihuana. Según las autoridades militares, al mismo se le había dado un seguimiento el cual dio al traste a su detención y al ser requisado le fueron encontrado en la parte trasera del vehículo unos 21 paquetes del vegetal que se presume es marihuana, con un peso de 215 libras. Esta droga le estaba dando hace un mes seguimiento a esta persona. Pensábamos que era ajo que estaba transportando, pero cuando nos topamos hoy lo que encontramos era droga. Como usted puede ver, unas 210 libras de marihuana, es un señor acá de la zona, lamentablemente es un muchacho joven que haya caído en esta desgracia, lo cual va a ser procesado por los tribunales competentes, va a ser entregada a la dirección de droga y ellos tomarán el curso de las investigaciones. El detenido, quien además se desempeñaba como chofer de la ambulancia al hospital público de esta ciudad, responde al nombre de Edito Guzmán Guzmán y fue llevado a la sede de ese organismo militar en Dajabón, donde será entregado junto a la supuesta droga a la Dirección Nacional de Control de Droga para ser puesto a disposición de la justicia. La instrucción del señor Ministro de Defensa, Rubén Darío Palino Sen, Ejército de República Dominicana, los miembros del CFRON día a día están cada día esforzándose más en su trabajo con los contrabandos de distintas mercancías, sea droga, sea ajo, bebida, cigarrillo, entre otras. Al igual que en el apoyo a migración con la devolución de aquellos inmigrantes que no son admitidos en nuestro país y son siendo devueltos a través de migración a su país de origen. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.